Buenos días, mis amores. Este día nos encontramos aquí en... Ay, espérame, me cansaba. Nos encontramos aquí en Santa María, en el centro de Santa María. Venimos a grabar a La Chinita, que va a salir en un número artístico. Va a salir de India. Este día aquí en el parque central de Santa María. Así que aquí se los dejo, mis amores. Y diviértanse ahorita, pues, con la música. Va a haber música, así que... Bueno, aquí voy a subir este video. Con música. Buenos días. Buenos días. Hola. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, pueden verla. Hay una acá. Ah, ahí siempre. ¿Cómo salimos más para Santa Elena? Ah. Sí. ¿Y siempre trabaja aquí? No, bien. Ya tiene bastantes años. Ah, sí. Sí. Por eso esperí que lo andaba para jugar. ¿Con usted dejando? ¿Con usted dejando? Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Y usted le puso la flor? Qué bonita se ven. ¿Y cómo le quieres peinar a la casa? ¿A la chica? No sé dónde. Ah. ¿Ah? Estaba terminando de peinarla. Sí. Miren, van entrando los que son los del Kindle. Los del Parcularia son. Este es el día inicial. De lo que es de septiembre. ¿Y tú no tenés tú? ¿Tú no tenés tú? Solo TikTok. Yo tengo YouTube y TikTok. Vaya. Hasta la chica van a bailar a la chica. Qué bonito se ven todos los niños. Apoyo. Todo el niño suministro. No, no, no. Bien. Co пиш picking up. Anderea. Y te guardo con su presencia. Dijo. un día jefa del distrito de los maestros, Magri, licenciada y el señor Sanjango, respetable director de gestos de el Toro de Marruecos, jefe de la Policía Nacional Civil y representante de la Nación de Policía. De ganar a uno de ustedes en este nuevo día, damos por afortunado nuestro mes cívico en el cual conmemoraremos 202 años de nuestra independencia apatia. Como primer punto, la entrada de las autoridades de las diferentes instituciones de nuestro distrito del Pelotán Este. Licenciada Magri, Sanjango, mi amigo, jefa del distrito del Pelotán San Marruecos, y su pelotán es un gran honor. Gracias. 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 Doctor Carlos Mendoza, director de la Unidad de Salud de Santa María, Cabo Francisco Alfredo Hernández, encargado de la PNC de Santa María, director del Instituto Nacional de Santa María, Alfredo Arribano, directora de la PNC 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 de la PN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.